Hoy lo que vamos a ver en Swift Beta es otro Property Grapper llamado App Storage en Swift UI. Lo usaremos para persistir información, es decir, lo usaremos para guardar la información que queramos en una base de datos y así cuando iniciemos nuestra app poder acceder a esta información. Como curiosidad comentarte que este Property Grapper usa por debajo la clase UserDefaults para almacenar información en una base de datos. Hoy vamos a persistir información mientras usemos nuestra app y al cerrarla y volverla a abrir recuperaremos esta información. ¿Esto qué significa? Tenemos que guardar esta información en algún lado ya que si la dejáramos en memoria y cerráramos la app toda la información estado que tuviéramos se perdería y es por eso que usaremos el Property Grapper App Storage en las propiedades que queremos guardar su estado. Lo que vamos a hacer es crear un formulario con un solo campo simulando que queremos guardar el nombre de un User. Será muy sencillo y solo tendrá dos vistas, un TextField para que el User pueda añadir el nombre y un Button para coger el nombre introducido en el TextField y asignarlo a la propiedad con el Property Grapper App Storage y por lo tanto persistirlo. Pues vamos a ello. Lo primero de todo como siempre creamos un proyecto de cero, nos vamos a la variable Body y vamos a crear la siguiente vista. Una vez creada nuestra vista vamos a crear la propiedad arroba state y la vamos a llamar Name. Perfecto, hemos creado la propiedad arroba state de tipo string que es la que le pasamos al TextField. Tengo un vídeo exclusivamente dedicado a esto, así que si quieres echar un vistazo te lo dejo por aquí arriba. Si compilamos ahora la aplicación, aquí por ejemplo podemos poner SwiftBeta y no haría nada más. Si ahora volvemos a ejecutar la aplicación, vemos que el nombre, el estado que teníamos aquí en Username que ponía SwiftBeta, lo hemos perdido. ¿Por qué? Porque hemos utilizado arroba state. Cuando hemos añadido esta información se ha persistido pero en memoria. Esto que significa que cada vez que ejecutemos nuestra aplicación esta información se perderá y por lo tanto al ejecutar otra vez nuestra aplicación tendremos que añadir la misma información. Ahora lo que vamos a hacer es crear otra propiedad con el Property Grapper App Storage. El User introducirá un nombre en el TextField y al pulsar el Button de Guardar se asignará el contenido del TextField a una nueva propiedad que ahora vamos a crear. Pues vamos a ello. Vamos a crear una nueva propiedad con el Property Grapper App Storage. Fíjate que al usar App Storage le hemos dado un nombre. Esto es así para poder identificar este valor. Le tenemos que dar una key por si en otra parte de nuestra aplicación queremos volver a acceder a esta información. En unos minutos verás más en detalle el uso de esta key. Una vez creada nuestra propiedad con App Storage lo que vamos a hacer es lo que hemos dicho. Cuando le demos al botón de Guardar vamos a asignar lo que tenemos en Name App Storage. De esta manera guardaremos su valor en la nueva propiedad que acabamos de crear. Y como hemos dicho este valor se persistirá y lo podemos obtener en la siguiente ejecución de nuestra aplicación porque no estará en memoria. Pues vamos a probarlo. Le vamos a dar a compilar. Y ahora por ejemplo si ponemos Swift Beta aprende SwiftUI. Si le damos a Guardar y volvemos a ejecutar ahora nuestra aplicación no se ve por pantalla porque ahora lo que está pasando es que tenemos la información en App Storage Name pero no se la estamos asignando a nuestro TextField. Una manera muy sencilla de solucionarlo es utilizando el modificador OnAppear y aquí dentro cuando aparezca la vista este modificador se ejecutará. Lo que vamos a hacer es justo lo contrario que hemos hecho aquí. Lo que vamos a hacer es asignarle a Name el contenido de App Storage Name. De esta manera el valor de esta propiedad cambiará y se mostrará el contenido almacenado en nuestro TextField. Vamos a probarlo. Perfecto. Se ha cargado perfectamente. Esto significa uno que hemos guardado bien la información y dos que hemos cargado bien la información en el OnAppear. Esto es un ejemplo muy sencillo. Es para que veáis cómo se puede llegar a utilizar el App Storage para almacenar valores muy simples. Por último me gustaría comentarte lo que hemos mencionado al principio del vídeo. App Storage utiliza por debajo una clase llamada UserDefaults. Esta clase es la que se encarga de persistir esta información. Lo que vamos a hacer ahora es crear otro HStack con otro Button. Y lo que vamos a hacer es poner aquí por ejemplo imprimir valor. Y lo que vamos a hacer aquí dentro cuando se pulse este botón de imprimir vamos a acceder directamente a la clase UserDefaults. Pasándole la key que tenemos aquí dentro. Y debería mostrar el mismo valor que aparece en Username que es el de SwiftBetaAprendeSwiftUI. Pues vamos a poner un print. Y dentro del print accedemos a la clase UserDefaults. .standard. Y ponemos String. Aquí dentro lo que vamos a hacer es poner la misma key que hemos puesto en esta propiedad. Y ahora cada vez que pulsemos el botón de imprimir valor pues aparecerá el contenido que hay aquí dentro del UserDefaults con la key App Storage Name. Vamos a compilar y vamos a probarlo. En este caso aparece SwiftBetaAprendeSwiftUI y si le damos a imprimir valor lo que vemos por consola es que ha aparecido exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque se está accediendo a la misma fuente de información. Hoy lo que hemos visto ha sido haber un pequeño ejemplo de cómo almacenar información entre ejecuciones de nuestra app. Una manera es usar App Storage pero no es la única. Y como siempre si os ha gustado el vídeo podéis darle a like, suscribiros al canal de SwiftBeta y activar las notificaciones. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.